Como vemos, es la situación financiera normal, en la cual existe activo no corriente, activo corriente y las fuentes de financiación están compuestas tanto por metro patrimonial como por pasivo. Pero si observamos con detenimiento lo que representa el fondo de maniobra, vemos que es muy pequeñito y por lo tanto que la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente en tanto por ciento es muy pequeña. Esto va a suponer que cuando ahora profundicemos en el análisis financiero, encontremos que pudiera ser que pisa estar en una situación financiera normal, esta empresa pueda presentar algunos problemas en cuanto a su capacidad de hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Pasamos al análisis de ratios y vamos a comprobarlo.